Para proteger la vida y la integridad de los jóvenes colombianos, el representante liberal por San Andrés, Yad Hosni, propone que se eleve de 18 a 21 años la edad legal para consumir alcohol. El proyecto de ley que fue radicado este miércoles en la Cámara se fundamenta en las cifras de 3 millones 300 mil muertes cada año por causa del consumo indebido de alcohol, según la Organización Mundial de la Salud. Accidentes de tránsito y actos violentos son los hechos más comunes. El creador del proyecto agrega que el alcohol es también causante de la deserción escolar y la puerta de entrada a drogas más fuertes. Hay que terminar el colegio, hay que estudiar, hay que ser buenos ciudadanos. Otra, menos accidentalidad, no se van a morir nuestros jóvenes en las carreteras. Esas dos son apenas una de las miles de razones para que cambie el paradigma de que todo en Colombia tiene que ser tomando. La felicidad se encuentra por otros medios también. Gracias.